¡Aquí le traigo este encargo, doña Carmelita! ¡Álgame el señor de Chalma! ¿Pero qué ha pasado, hija? Fue la última voluntad de don Pantaleón se la trujera a usted para que hiciera de ella toda una mujercita. Profecita, siento mucho tu desgracia. Cuando a uno le toca, le toca. ¿Qué le vamos a hacer? No te apures. Te voy a recomendar con don Leandro para que trabajes en la tienda. Bueno, doña Carmelita, pues ahí te la dejo. Ya cumplí con mi obligación, ya me voy. Anda con Dios, Juan. Adiós. ¡Aquí va pasando un vaquero con sus escuelas de plata! ¡Ailalá, ilalá, ilalalá! ¡Ablicándose el sombrero y echando mano a la reata! Ahí va pasando un vaquero con sus dedos en ardero blanco Va en su caballo el lucero buscando otro perdido A la vez ante el botrero ya le ando con el dedo ¡Oil, oil, oil! ¡Oil, oil, oil, oil! ¡Oil, oil, 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 oil! No, 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 no Vámonos muchachos, vayan arriando, a ver si comemos en la hacienda La Colorada. Vámonos muchachos, allá llevan una caballada, ¡vamos acá y les! Vámonos muchachos, allá, vayan arriando. ¡Vaya! Vaya, vayan arriando. ¡Vaya! ¡Voy, voy, voy! Mira nomás si serán brutos Si son rete atascados Mira cómo dejan cortar las yeguas Pero qué mal carácter se te ha puesto, hombre Es la Catalina que a lo mejor te tiene embrujado Ójole, mi hermano Desde que fue con otro La tiré a Lucas Luego me andaba rogando para que le hiciera otra vez la balona Pero ya no era la misma Era de segunda mano Pues digas lo que digas A ti todavía te huye el pecho por ella Bueno, puede que a la hora de la hora me raje También la Catalina está retebuena Ay, manito, solo de acordarme se me enchina el corazón Si a mí me hicieran lo que te hizo Catalina Yo creo que la mataba O mataba al otro O me mataba, quién sabe Pero lo que sí te aseguro es que no volvías a ver de ella Ójole, tú todo lo tomas a lo fiera Echar bala pa' luego podrirse en el bote No, mi hermano Habiendo tantas viejas retechulas en el mundo Nomás que hay que saber sortearlas Tú que sabes de eso Como nunca te has ensurmatao con ninguna Tienes razón, Canuto El único cariño que yo tengo es el de mi tía ¡Fiyjá, Canuto ¡Fíjernos! ¡Concediós, recorrer! ¡Fíjá! ¡Fíjá, Campe,�é! ¡Fíjá! ¡Fíjá, Campe, writer Vous comba Concium navidad ¡Fíjá, Sampe! Ahora muchachos, rodeen esta caballada ¿A dónde llevan esos caballos? A la cien de cuatro ríos Para mi patrón, don Leandro Martínez Pues ahora los patrones tienen que ayudar a la revolución Por la buena o por la mala A ver, John, Manuel José Luis Ponte el menos de cinco caballos que nos vamos a llevar Naturalmente Con permiso del patrón, don Leandro Bueno amigos, ahí les dejo eso A nosotros nos gusta hacer las cosas derechitas Que la pasen bien Nos estamos viendo Vamos a ver ¿Qué le parece esto al patrón? Vamos a ver Si no fuera porque nos encontraron Ni el polvo nos habían visto Buenas tardes, doña Carmelita ¿Qué tal, Catalina? ¿Qué tal, Catalina? Pasa ¿Cómo se va, Adelita? Buenas tardes Nomás vengo por mis fundas ¿Ya me las marcó? Sí Oye, Adelita Saca las fundas que marcates Ahí están en el ropero Oye ¿Qué tal? ¿Qué dices, don Teléfaro? Pues nada, pues qué quiere que diga Ah, que doña Carmelita Aquí están las fundas ¿Te gustan? Están muy bonitas Me las llevo Adelita, te espero mañana en la casa, ¿eh? Sí, Catalina Por allá voy Adiós, doña Carmelita Adiós, tica Adiós ¿Ese es el retrato de su hijo Sabino? Sí, Adelita Es mi sobrino Pero yo le digo hijo Porque lo crié Desde que mi hermana se murió El pobrecito de Sabino Ni siquiera la conoció Y el patrón lo quiere mucho, ¿verdad? ¡Uh, retiarto! Como que lo tiene de mayordomo Y verdad de Dios Que todo se lo merece Porque es muy bueno Muy trabajador No fuma No bebe Y toditito cuanto gana Me lo entrega Y no es mujeriego Como ese sinvergüenza De su amigo Canuto Que en cuanto ve Una penca con faldas Se deja ir Entonces lo extrañará mucho Doña Carmelita Ay, cómo no, muchacha ¿Y a ti cómo te ha ido En tu trabajo? Muy bien Don Leandro me trata Con mucha consideración Sí Él es muy bueno con todos La única que no me ve Con buenos ojos Es Nicanora Lama de llaves Sí Tú no le hagas caso Tú procura cumplir Con tu obligación Y no te metas con ella Vente las tardes A que te enseñe costura ¿Quién quita irés, pues? Pongas un tallercito En el pueblo Sabino Hijo de mi alma Ay, pero cómo vienes de polvo Sí, mamacita Fue una jornada muy pesada Pero aquí me tienes Vivito y coleando Y con hartos pesos Ah, qué Doña Carmelita Tan sentimentosa Pues no lo tiene ahí ¿Qué más quiere? Adiós, Sabino Adiós, Tecla Adiós ¿Qué no tiene por ahí Un cafecito caliente Y un taquito? Adiós, Doña Carmelita Ya se le recargó El quehacer Ya llegó Ya llegó su entenado Si la envidia Fuera tiña ¿Cuántos tiñosos hubiera? Sí, amigo Pero de golosos Y tragones Están llenos Los pantiones Ese está ardido Porque como la Catalina Acá Y a él ni un lazo le echa Pero un día me voy a cansar Y como en el cañón de Bachinda Ya, hombre, ya Cuando acabaste con los militares Pero cómo no, Doña Carmelita Pero cómo no Eso es Bendito sea Dios, hijo mío Aunque ya estás en tu casa Pero mira nomás Válgame la Virgen Y San Pedro Y San Canuto Y todos los santos señores Y San Indalesio Márpio Sí, las once mil dirigenes Ahí te dejo ¿Qué es Adelita? La hija de Don Pantaleón ¿No te acuerdas? ¿Don Pantaleón? ¿El caporal de la labor del Rosario? ¡El mismo! No me he de acordar Si él fue quien me regaló Mi primer par de espuelas ¿Con qué tú eres, Adelita? ¡Pero saludense, muchachos! ¡Mire, babacita! Lo que le traigo ¿Qué me traes? Todo esto es pa' usted Para que se mergue lo que quiera ¡Ay, qué alegría! ¡Miradracias, hijos! ¡Caluto! ¿Dónde estás? Aquí tomándome un vasito de agua ¡Ah! ¡Vaya! Ahorita voy a darte tu cafecito ¿Y esto? ¿Dónde lo encontraste? Sí, ya, ya Tengo que cuidarme más de ti Que de los gatos ¡Qué bonito amigo tienes! Eme ya de regreso, don Leandro Aquí está la correspondencia Por lo que veo Tenemos carta de don Manolo ¿Y qué tal está don Manolo, eh? Acompañado ¿No lo ves? Sí, te ves, pero sí Mi hijo es de una desfachatez que espanta Acompañado de dos mujeres Que él dice que son artistas Pero para mí que son un par de zorras No cabe duda No cabe duda que el niño Manolo Sabe gastar bien su tiempo, eh Y mi dinero Pero esto se acabó De hoy en adelante No le vuelves a girar un centavo ¿Me entiendes? Medítelo usted Don Leandro, medítelo Esa decisión la toma Y la cambia muy a menudo Y a la hora de la hora Ahí va el giro con la plata Además Pues haz de cuenta Que se cortaron los alambres del telégrafo Y para siempre Además ¿Me entendiste? Pero no está usted enojado, ¿verdad? Le voy a escribir llamándole Sí, señor Porque hay tiempos de acometer Y hay tiempos de retirar Tiempos de gastar un peso Y tiempos de gastar un real Mira, déjate de dicharachos Buenas tardes, Don Leandro ¿Qué hubo, teléfono? ¿Qué? ¿Qué tal te fue, muchacho? Nos tardamos un poquito Porque estaban muy atascados los caminos Completé la operación con Don Cosme Tal como usted la quería Aquí están los documentos Oiga, patrón También quería decirle Que en el camino Los rebeldes nos quitaron 25 caballos Y me dieron este vale Antes no te los quitaron todos Si ya sé que está la cosa que arde ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a que te dé tu comisión Y mañana iremos a las caballerizas Para que escojas un buen caballo Que quiero regalarte Gracias, patrón Gracias, patrón Gracias, patrón Gracias, patrón Gracias, patrón ¡Toma, patrón! ¡Sinvergüenza! ¡Banquero! ¡Para que te vuelvas a llevar mis chorizos! ¡Ah, que doña Carmelita! Tanto ruido por unos chorizos. Ya que sea menos. ¡Suéltame! ¡Sin vergüenza! A ver, a ver, a ver. ¿Quién quiere a esta viejita chula? ¿Quién le come los chorizos y los tacos? A ver, ¿a quién quiere usted? Eres un diablo, caluto. Bueno, ¿quieres un taco? Sí. Pues anda para adentro. Están calientitos. Son de huevo con chorizo. ¿De huevo con chorizo? Sí. Mi mera debilidad. Eso que ni qué. Pues anda, vámonos. ¡Canuto! Te he andado buscando por todos lados. Ven que te necesito. Espérate, nomás entro a echarme unos tacos. Quiero que me hagas un favor. Pero a lo macho. Déjalo, hombre, que se coma sus tacos. No, no, después. Bueno, pues ahí los dejo. Ahí voy. ¡Ay, qué cero! ¿De qué se trata? Se trata de una muchacha que me interesa mucho. ¿Tú enamorado? A ver, déjame ver bien. ¡Tú no te enamoras! A mí no me tanteas. ¿Quién es ella? Hombre, si tú la conoces. ¿Que yo la conozco? ¿Sí? Para que venga a ayudarle en la costura. ¿Entiendes? Así lo haré porque te aprecio. Pero la verdad no me gusta mucho eso de hacerla de alcanfor. Pero tratándose de ti, hasta la sopa dejo. Gracias, mano. Ya sabía que eras un gran cuate. Oye, pero ándale. ¡Vela, gallo! Ándale. Ay, qué susto me ha dado. Don Cañuto. Aquí le traigo una cosa que le conviene a usted. ¿Que me conviene a mí? Eso que ni qué. ¿A quién más que a usted? Mi amigo Sabino le manda estas flores que está, que se quema por esos encantos que Dios le ha dado. Ándale, agárrelas. Sabino, ¿me manda estas flores? ¿Seguro? ¿A usted? ¿A usted? Y además me dijo que fuera por su casa, que ahí la esperaba. Oye, mamá. Figúrate. Me manda estas flores, Sabino. Y dice que es que me quiere hablar. ¿Te ves siempre eso? Ay, hasta que se piso, hija, hasta que se piso. Y yo que creía que te ibas a quedar para vestir santos. Ay, y luego dicen que San Antonio no hace milagros. Pero anda, ve pronto y cámbiate el otro vestido. Anda. Sí, sí. Ay, pobre San Antonieto. Y yo que lo tenía volteado para la padez. Pues déjelo volteado, a ver si se me hace a mí. ¿Se le hace qué? Pues, ¿será hay un cuento que me traigo? Ay, qué roncano. ¿Qué hubo, Tecla? ¿Qué andas haciendo? Pues nada. Me dijeron que es que tú me querías ver. Ay, tú dirás, ¿pa' qué soy buena? ¿Que yo te quería ver? La verdad no. ¿Quién te dijo eso? Pues fue Cañuto. Y me dijo que tú me querías. ¿Que yo te quería? La verdad no. Ya sabes que yo... Pues, pues no. Sí, ya sé. No me lo digas. Adelita, ¿por qué no llegaste a la casa? ¿Para qué? Si ahí está Tecla. Tecla, ni qué nada. ¿Qué no te dijo Canuto que vinieras? ¿Canuto? Ni siquiera lo he visto. ¿Sabes una cosa, Adelita? ¿Qué? Quería decirte que desde hace tiempo... ...deseaba encontrarme un cariño. Bueno, una mujercita... ...que me quisiera mucho. ¿Y como Tecla? Como tú, Adelita. A Tecla nunca le he dicho nada. A ti es a la que quiero. Pero, Sabino, así tan de repente... Así, así, para que lo sepa. Para que lo sepan todos. ¿A qué andamos con rodeos? Ven. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué vienes llorando? ¿Pero qué te pasa, hija? Habla. Ay, mamá. Sabino y Canuto se burlaron de mí. ¿Qué me dices? Sabino no me quiere. ¿Por qué? No sé, mamacita. Quiere a otra. Quiere a esa juereña. A la Adela. ¿A Adela? ¡Ah, la mosquita muerta! ¿Con qué esa hipócrita te quiere ganar con Sabino? Pues ahora verá quién es, mi Canora. ¡Hora verá! ¡Hora verá! ¡Eita, Sabino! ¡Qué bien cuidas de tus obligaciones! Por ahí anda buscándote el patrón, don Leandro. ¿Y tú qué bien cuidas de tus encargos? ¿Qué le fuiste a decir a Tecla? ¿Que yo le dije a Tecla? Ah, pero no era Tecla la que querías ver. Cada día estás más bruto, Canuto. Será por andar contigo, Sabino. ¡Ah, eso que ni qué! Pero, hombre, don Manolo, ¿por qué no nos notificó usted su llegada? No pude. Cortaron el telégrafo a los rebeldes. En el alto alquilé esa matraca para poder llegar. He dado más altos que un canguro. Bueno, ¿cómo han estado por aquí? ¡Oh, saquí pasándola! Así, así. Bueno, ¿y el viejo cómo está? Don Leandro está malo, don Manolo. Aparentemente está bueno. Y hasta piensa irse a México a curar. Pobre viejo. ¿A qué pieza la llevo, don Telesforo? La de don Manolo, hija. La que está a la izquierda de la de don Leandro. Ándale, lo arreglas bien. Con permiso, don Manolo. Voy a ver que le arreglen bien su cuarto, ¿eh? Usted no tiene parte. ¿Quién es esa muchacha? Tecla, la hija de Nicanora. No, hombre, la otra. Es Adelita, la nueva recamarera. Ajá. Bueno, vamos a ver a mi padre. Me obligaste a venir, papá. Tú sabes lo que me antipatiza la vida del campo. Yo no nací para esto. Pero, ¿por qué, hijo? Si aquí naciste. Si eres hijo de rancheros. Además, distracciones no te van a faltar. Sí, papá, todo esto está bien, pero... Nada de peros. Para sostener tus estudios, tuve que vender el breñal. Mi rancho consentido. Con tan buenas tierras como tenía. Ahora, si tú no sabes conservar lo que me resta, allá tú. Eso es cosa tuya. Claro, don Manolo, no se achique. También en el rancho se divierte uno y macizo. Por acá también hay en qué divertirse las cuestiones buscar. Y como dicen por ahí, encontrar el agua hay que pelar el coco. Bueno, papacito, si así lo quieres, así será. Con tu permiso voy a arreglarme. Y nos veremos después. Bueno, ahí te dejo. A ver si le arreglas bien el cuarto a don Manolo. ¿Quién quita y te llega a querer como sabino? ¿Qué quieres decir, Tecla? Lo que oyes. Como tienes tantas mañas para llevarte a los hombres, fue que también engaratuces a don Manolo. No digas eso. Eres una habladora. ¿Habladora? Lo que se ve y no se niega. Eres una hipócrita. ¡Mosca muerta! ¡Suéltame ahora, verás! ¡Abelita, suéltame! ¡Ahora! ¿Qué les pasará a estas? Estarían jugando, quién sabe. Nunca te metes a averiguar por qué llora a una mujer ni por qué pelea. Ya le he dicho que no me ande maloreando. Que a usted ya no me importa nada. Que no le importo. Lo que pasa es que usted anda chiflada con el viejo ese de don Telesforo. ¿No le da vergüenza? Y todo porque tiene unos fierros más que yo. Miren, miren, no, si hablador. No lo quise a usted. ¿Y cómo me pagó? Como me creíba, segura se puso a vacilar con todas. Y usted a mí no me vacila. Mire, mi catita. No sea mala. Todo eso es cierto. Pero usted sabe que aquí dentro de mi corazón usted es la única. Así serás, Tehuén. Si hay veces que me dan ganas de romperme la cabezota por bruta. Nomás que me hablaste. Y ya. Y es que soy retefrígil. ¿Yfrúgil? ¿Cómo? Nada, mi catita. Toditita, mi alma es suya. Eso, que ni qué. Ya ve, ya nos cayó tierra. Ese tipo me tiene frito. Ahora verá. ¿Qué vas a hacer, Canuto? A meterle el silbidito por el hocico. A ver si chifla por otro lado. ¿A qué le silba? A un güey. ¿Un güey? Mire, amigo. Hace tiempo que me anda ciscando. ¿Qué quiere? ¿Qué le ha picado conmigo? A mí nada. Yo nomás lo quise fue avisarle que tenga cuidado cuando anda haciendo sus moldes en la calle. A lo mejor pasa donde le desparo y le llueve, amigo. No está bien eso de andar en la calle, mire. A ver si ves. ¿Qué dice? Pues fue que tenga razón, amigo. Pero ¿y el otro día? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Vaya. Ya no es uno libre ni de silbar. Mire, Canuto. Yo soy su amigo. Aunque no lo crea. Deme esa mano. ¿Ya ve? Ya sabía yo que cuando nos tratáramos íbamos a ser muy buenos amigos. ¡Dios, don Cañuto! ¡Ándele, pues! ¡Me anda tanteando! ¡Me anda tanteando! ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué, Catalina? Nada más pienso el día en que seas mía. Hasta me truenan los huesos. Ay, pero qué cosas tiene, don Telly. Inspiradas en ti. Todas en ti. Pero te advierto que como sepa yo que le andas dando motivo al tal Canuto ese. Ni me lo miente. Me cae retegordo. Cada día está más bruto. Ayer mismo se lo dije. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con que lo viste ayer? ¿Lo ves? ¿Lo ves? No solamente me eres falsa, sino que ya sin estar unidos, me eres adúltera. Además. Bueno, Catalinita, no nos exaltemos. Mira, chiquitita. Mira. ¿Cómo me dijo? Mire, Telésforo no se ataque. Está bien que me diga cosas bonitas, pero cuidado con la jeta porque se la rompo. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Romperme la jeta? Mira, Catalina, refrena tus belfos porque soy capaz de cachetearte. ¿A quién? ¿A mí? ¿A Catalina dos amantes? A ti. A Catalina dos amores. ¿Quién? Le traigo su desayuno, señor. Pasa. Pasa. Gracias. ¿Con que tú eres nueva aquí? Sí, señor. Apenas tengo dos meses. Y tú te llamas Adela, ¿no? Sí, señor. Adela Maldonado para servir a usted. Nombre cortito. Además, muy bonito. ¿Interrumpo, don Manolo? No, hombre, pasa. Nada más dos palabras, don Manolo. Vengo a participarle. Que he organizado para mañana un bailecito en honor y gracia de usted. Hombre, qué buena idea has tenido. Encantado. Eso es precisamente lo que hace falta aquí. Un poco de alegría. Pues ya viste, don Manuel. Uno siempre procura hacer agradable la estancia de usted entre nosotros. Muchas gracias, Teresforo. Ya sabes que se te agradece. No, no, no. No tiene usted que agradecer. Ya sabe usted que estamos aquí para servirlo y agasajarlo. Además, con permiso, viste. Anda, que te vaya muy bien. Cuando cobre el pagaré y el pagaré, qué gusto me voy a dar, mujer. No, no. Una copita, don Camusón. Pero, ¿cómo no, Adelita? Muchas gracias. Una galleta, Camusón. Dos. Gracias. ¿Y usted dónde se metió? ¿Dónde estuvo todo el día? Fuimos a ver si alcanzábamos a los dos peones que se fueron anoche a la revolución. ¿Y los agarraron? Qué va. Lo único que pudimos sacar en claro es que los vieron al amanecer llevando un cargamento de armas. Váyeste a saber de dónde los han pegado. Una copita. Siempre se ve, capitán. Gracias. Vamos a bailar esta pieza. Pero si yo no sé bailar. ¿Cómo que no? Vente. Yugo, Kenuto. Pues ahí andamos. ¿Qué dice doña Carmelita? ¿Ya no está enojada conmigo? No, tonto. Ya sabes que yo te quiero. Mi viejita chula. Ya calla la boca. Vamos a ver el baile. Buenas noches. Buenas noches. Mira, comadre. La recamaderita esa se le pega mucho al señor Don Manuel. A mí que hay algo. Cualquier día iba a consentir que a mi hija les quitaran así. Caray. Ni que fuera de la calle. Pues esta sí les ganó a todas. Tiene pa'l patrón y tiene pa'l novio. ¿Sí? De que las hay, las hay. ¿Seguro? El trabajo es dar con ellas. Viejas chismosas. ¿Qué les pasa esta? Pero de las viejas estas que traen en la bladuría, Sabelita. Mira, Sabino. Llegó el sol. Voy a ver si me toca un rayito. Ay, princesa. ¿Cómo anhelaba yo el momento tan anunciado? ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde se levantó? Levanta. ¿No vamos a levantar? Acá, tita, esta es mía. Pero otra vez, hombre. Si usted cree que me va a seguir tanteando, se equivoca. A usted le va a pasar lo que al perro de la tía Cleta. Pues, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues que nunca ladraba y que el día que se le ocurrió ladrar, le rompieron el hocico. ¡Qué feo, un caluto! Si yo soy su amigo. Pero como dice el refrán, entre la mujer y el gato, mi acualir de más ingrato. Pero es de terco y terco. Y luego viene a recalar conmigo que soy su amigo. ¿Palabra? ¿Usted es mi amigo? ¿De verdad? Sí, a veces usted. Conmigo. Eso sí. Pero aquella mujer me está envenenando el hígado. Pero dicen que el que padece de amores hasta con las piedras habla. Bueno, hasta luego. Acá nos veremos. Adiós, amigo. Y cuídese. ¿Cuídame de qué? ¡Ay, qué don canuto! Don canuto. Pero va. Eso, eso que me queda. Don canuto. Un momento, señorita. ¿Quién le ha dicho usted que hemos terminado de bailar? La siguiente también tienes que bailar conmigo. Pero, don Manuel, tengo que servir a los invitados. ¿Qué invitados? Ni qué nada. Ven para acá. Hasta mañana, Canuto. Ya me voy. Ya es mucho bailar con uno solo. A ver si esta me toca a mí. Pues haz lo que diga, don Telésforo. Mire, don Telésforo. Bala ya conmigo esta. O lo quebro. Bueno, amigo. Bueno, hombre. No es para tanto. Si ella quiere bailar con usted, pues. Disponga de ella. Ay, así es la juan. Es amigo. Es amigo. No, no sé. Yo soy de palo. ¿Por qué? ¿Qué todavía no quiere? ¿Qué no me quieres más cobarde que un conejo? Ahora no haga escándalo. Yo no sé que me ponen ridículo delante de la sociedad. ¿De cuál sociedad? ¿Qué sociedad? Aquí no hay más sociedad que la de nosotros dos. ¿Lo oye? Sí, sí. Pero, por amor de Dios, Canutito, no hagas escándalo. Ah, pues entonces baile con circunspeción. Vámonos, mamá. ¿Por qué tan pronto? Ya, ya vámonos. Bueno, si tú no estás contento, ¿por qué voy a estarlo yo? Buenas noches, Belénita. Buenas noches. Buenas noches. Vamos un rato a Jardín. Por favor, señor, déjenme usted que tengo que ir a ayudar a mi canón. No te preocupes por eso, vente. Suélteme, suélteme, señor. Ay, don Manuel, qué feo se puso el asunto. Por poco hay un difuntito en el baile. ¿Pues qué pasó? Pues casi nada. Que ese bruto del canoto se empeñó en que Catalina lo quiera a la fuerza. Y por poco me metí una puñalada, un puñalote de ese tampón. Sabino, ¿por qué te saliste del baile? ¿Qué querías que me estuviera ahí toda la noche viéndote bailar con don Manuel? Bonita cosa. Y luego en la forma en que te apretaba. No seas injusto, Sabino. ¿Qué querías que hiciera? Decirle que no podías bailar. Que estabas comprometida conmigo. ¿Pero no te das cuenta que es el amo? Que no me podía negar. Que no te podías negar. Si me quisieras de verdad lo hubieras mandado muy lejos. Además esas viejas ya te traen en el reloj. Bien sabes que esas viejas no me quieren. Lo que me importa eres tú. ¿Qué te importo yo? Sí, tú. Y por eso te fuiste a bailar con él. Mira, Sabino. ¿Recuerda lo de anote? ¿Qué me dijiste? Que nos casáramos. Pero... Yo tengo que averiguar. Por ahí dicen que... ¿También tú? ¿También tú crees lo que dicen de mí? Eres un ingrato. Dios es testigo de mi conducta. Déjame, vete. Algún día la verdad te abrirán los ojos. Adelita. Adelita. ¿De quién será mañana el día? ¿De quién será su santo? Pues a ver, ¿de quién, mi canuto? De usted, mi catita. Mañana es el santo día de la Santísima Virgen de Nuestra Señora de Catalina. Deme otro besito de ida y vuelta. Que mañana le tengo su sorpresa. El amor del hombre pobre no puede cobrar un celo porque la mujer que quiere le toma el pelo de vacilón. El amor del hombre pobre no puede cobrar un celo, pues con otro trae enredos y le da su coba. Pobre valerón. A él le gusta que le den su atole con el dedo. ¡Qué barbaridad! Y le ponen cuernos sus buenos amigos de toda la vecindad. Probe de ese cuate que anda haciendo coche. ¡Qué calamidad! Y se lo tantean y le dan su coba. Aquí es, muchachos. Quiero que se luzcan con esas mañanitas. Échense la más bonita del repertorio, ¿eh? Bueno, patrón. Bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya... ¡Cárense! Vale, amigo, ¿qué trae? Pues un foniógrafo. No mira. ¿Y a quién le vas a tocar? ¡Jule! ¿Qué preguntón amaneció hoy, don Telésparo? Pues a quién va a ser. A mi Cata. A mi Catalina. Que hoy es día de su santo. Pues lo que es, aquí no tocas con esa trompetota porque me cae muy mal. ¿Que no toco? Pues ahora verá. Mira, Caloto. Más vale que tratemos esto por la buena. Acuérdate que soy el administrador. Y a mí que no importa que sea usted el administrador. Yo soy muy dueño. ¿Dueño de qué? Ni de esa tarugada porque es de don Joaquín. ¿Con qué anda? Lárgate. Mira, usted es el que debe pelar, gallo. No tiene usted vergüenza. Tan viejo y tan alborotado. Bueno, pues últimamente tú no tocas. Pues cómo no lo tocas. Ay, pero vámonos. Pero vámonos. Saber muy bien que se te quiera a ti como tú. Como tú, amigo. Vámonos. Ay, pero vámonos. Si tú me quisieras, mi vida hicieras de un de mí. Es una estreita. Vámonos. Pero vámonos. Pero vámonos. Es un comunicado que estamos tratando por el que querés. No, no. No, cómo no. Por qué, vamos. Por qué, vamos. Por qué. Sáquenme la trompeta. Sáquenme la trompeta. No, se la tengo. Óvense, amigo. Palomo, 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 palomo. ¡Gol! 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 Soy yo, Catalina. ¡Ábreme! ¡Gol! ¡Gol! En ese costal peché tres cajas de parques. Bueno, me lo llevo y dentro de dos días te mando gente para que se lleven todo lo que queda aquí. Sí, pero también le dices al coronel que la cosa ya está difícil aquí porque ya tenemos resguardo de federales. Bueno. Anda. Voy. Te pesa mucho. Hombre. Vamos. Y cuídate. Un rincón. Un rincón. Gracias. Te voy a acompañar hasta la esquina. Bueno. Oye. Está esperando. ¿Tú crees? Ojalá no te arrimas. No, ni ganas tengo. Con todos esos chismes que andan por ahí. Si fueran ciertos. Ah, pues eso sí. Eso que ni qué. Bueno, pues entonces vámonos. No, no, no. Espérate. Déjame verla aunque sea de lejos. En la ventana. ¿A quién esperabas, linda? A Sabino. Sí, ya sé que es tu cariño. Pero chiquita estás tan bonita que no digamos para un vaquero como él, sino para un hombre como yo que te quiere. Salga usted de aquí. Si no te hago nada, linda. Le digo a usted que salga o gritaré. Puedes gritar todo lo que quieras que nadie te escuchará. Todos aquí en la hacienda saben que has corrido ciertas aventuritas. Miente. Miente usted. Yo soy una mujer honrada. Déjeme, don Manuel. Se lo suplico. No me comprometan. Déjeme, maldito. Déjeme. Suélteme. Suélteme, primón. Suélteme. Padrino. Padrino. Mamá, mamá, despiértate. ¿Qué es, hija? Tiros, tiros. ¿Quién tiró? Pues quién sabe, tú levántate. Se oyeron tiros. Ay, Jesús, ¿dónde será? Sabino. Mi alma. Déjame explicarte. A ver, María Purísima. ¡Hazesido! ¡Hazesido! Don Anolo. ¡Don Anolo! Maluma. Hijo mío. ¿Qué pasa? Escuchamos unos tiros. Por ahí. Por ahí va el asesino Don Manolo. ¡Agárrenlo! ¡A fusilenlo! Vamos, muchachos. Vamos a alcanzarlo. Telésforo. Ven, ayúdame. Sí. Vamos a ponerlo en la cama. Telésforo. ¡Dime la hermana! Telésforo. Corre a casa del médico y tráetelo pronto. Sí, señor. Mi hijo se está muriendo. Sí, señor. ¿Qué significa esto? Yo se lo voy a decir en cuatro palabras, patrón. Esta sinvergüenza tenía líos con Sabino y con Don Manolo. Se encontraron aquí y, pues, lo demás ya lo ve usted. ¿Es cierto eso, Adela? Contesta. ¿Pero es eso cierto? Vete. No lo siento por ti, que eres ingrata y mala. Lo siento por Sabino y por mi hijo. Vete. Lárgate cuanto antes de este lugar. No quiero verte más. ¿Lo oíste, hija del diablo? ¡Que te largues! Pues, ¿qué esperas? Don Telésforo, ¿qué pasa? Voy a buscar, doctor. Le acaban de darle balazo a Don Manuel. ¡Ah, vengan! ¡Ya fue, Vígima! ¡Ya fue! ¿Qué ha pasado? ¡Virgen Santísima! ¡Cállese! La vela, esa sinvergüenza que usted colocó con el patrón, tiene la culpa. Fíjense que Sabino. ¡Qué! ¿Qué estás haciendo aquí, Doña Carmelita? ¡Me vengo con usted! ¡Conmigo! ¡Conmigo has dicho! Después de que por tu culpa mi Sabino le dio de balazos a Don Manuel. ¡Y todo por ti! ¡Vete de mi casa! ¡No quiero verte! ¿Le juraste que yo no tuve la culpa? No, claro. Eso alegarás ahora. ¿Acaso te importa a él? Sin tus malditas coqueterías, mi Sabino no se hubiera fijado en ti. Ni tampoco, Don Manolo. Yo no he coqueteado con ninguno. Sabino me dijo que me quería desde que me conoció. Niega ahora que le correspondiste. Sí, le correspondí porque lo quiero. Porque lo quiero con toda mi alma, como si fuera un dios. ¿Lo hubieras querido como dices? No le habrías dado alas al patrón para irte a ver a tu cuarto. Yo no sé por qué fue. Yo nunca le hice caso. Eso dices ahora. Pero tú a mí no me engañas. Anda, méteme en mi casa y maldita sea. Es que a mis amigos lo han matado por ti. Yo no me engañas. Adelita, ¿pero qué andas haciendo estas horas? Me han echado de la hacienda. Hasta doña Carmelita me ha corrido. Ni me digas nada, ya sé todo. Esas viejas se salieron con la suya. Pero no te apures. Vámonos para mi casa. ¿Qué te pasa, Catalina? Ya me cayeron estos. Si me agarran, me afusilan. Vámonos pronto. Oye tú, ¿quiremos para el norte? Creo que sí. Dicen que nos vamos a reunir con el general Martínez. Vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahoraissance! ¡Aquí está! Allí, ¿eh? Jefe, ahí están dos mujeres que no son de la fuerza. Hablaban no sé qué de mandar parque y armas. ¿Quién sabe a dónde? Ah, sí. Espías posiblemente. Está bueno. Déjalas por mi cuenta. ¿Quién eres tú, muchacha? ¿Qué haces aquí? Pues, mi amiga y yo vamos para el norte. ¿Con qué? ¿Para el norte, no? Bueno, sí, ¿y qué? Ustedes se subieron al frente de contrabando. No, señor oficial, ¿qué de contrabando? Si nosotros vamos a reunirnos con las fuerzas... con las fuerzas de... de mi general... ¿Qué fuerzas ni qué general? Ustedes no son de las mujeres de este batallón. Me huelen espías. Mire, mire, mire. Oye, tú. Vigílame a estas mujeres y no me las pierdas de vista, ¿eh? ¡No! 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 Hace cinco días que andamos de allá pa' acá y de aquí pa' allá y ya me arden las asentaderas. ¡Abre la boca! ¡Dialgo! ¿Qué quieres que te diga? Ya sabes por qué ando así. Yo también me traigo mi pechulaca. Por más que le hago, no puedo olvidar a mi Catalina. Y lo que más me punza es que el viejo ese don Telesfaro le va a echar a blada y no estoy yo ahí pa' atajarlo. Es lo que verdaderamente me punza. ¡¿Quién vive?! ¡Gente buena! ¡No echen bala! ¡Salgan ya! ¿Y quiénes son ustedes? ¡Queremos unirnos a la revolución! ¡Eso, viejo! ¡Queremos irnos a la bola! Oye, hermano. Es el capitán Eusebio Vargas el que nos robó los caballos con un vale. ¡Oro Eusebio, hombre! ¡No tires! ¡A ver, acérquense que yo lo reconozca! ¡Ey, ya no se acuerden nosotros! ¡Hacemos de la Hacienda y Cuatro Ríos! ¡Cómo no me he de acordar que a ti te quité! Diego, me prestaste 25 caballos pa' la causa. Bueno, pa' luego es tarde. Vamos a juntarnos con mi general, Macroo Guerrera. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! Te gané, mi cuate. A la salud de mi general Villa. No te alebreces tanto que todavía faltan muchos pueblos que tomar. Arrínese pa' acá, chula. No seas lejega. Bonita, muchacha, ¿eh? Si no se lo dicen a usted, prieta. Aunque a mí me parece que estás de rebuena. ¡Valiente, vieja! ¡Vegan en la mera cara! ¡Ay, ya! ¡A nosotras mejor mátenos! ¡Pero no nos quieran conseguir por la mala! ¡Vaya, vaya! ¡Qué valientes son las federales! ¡Nosotras nos hemos federales! ¡Oh, son sus espías! ¡Hablador! Subimos en ese tren porque era el único que iba pa'l norte. Sí, cómo no. Ahora andan renegando de los pelones sus compañeros. Bueno, como seamos muchos y ellas son dos, vamos a rifarlas. ¿Qué les parece? Eso, eso mismo iba a proponer yo. ¡Fuera el gallo! ¡Fuera el gallo! ¡Fuera el gallo! ¡A ver qué! ¡A darle! ¡A ver qué! Bueno, los dos tiros mayores ganan. ¡Hecho! ¡Fuera el gallo! ¡A ver qué hechas tú! ¡Para! ¡Para! ¡Para tú, Pedro! ¡A ver el viejo! ¡Mira! ¡Fuera el viejo! ¡Se machuca el viejo! ¡Mira! ¡A ver tú! ¡Fuera el gallo! ¡A full le tira! ¡Fuera el gallo! ¡Yo mato este tiro! ¡Tírale pues! ¡Ahora tú! ¡A ver si puedes ponerse fulanito! ¡Cómo no! ¡Nomás fíjate qué tiro! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Hoy arriba! ¡Había todavía! ¡Había todavía! ¡A ver qué suerte tienes! ¡A ver qué suerte tienes! ¡Me la gané, prietita! ¡Currumenga, chido, con chupapa! ¡Ya está conmigo, linda! ¡Tócalo! ¿Qué pasa aquí? ¡O déjale a esas mujeres o se los lleva el diablo! ¡Sí, señores! ¡Se los lleva el diablo! ¡Tú cállate, sargento! ¡Ayúdenos usted, coronel, que hacemos muchachas buenas! Está bien, vamos Pues ahora sí, pues se me hace que ya tenemos coronela Parece mentira Hasta ahora me doy cuenta de lo útil que me deja vino ¡Ay, sí, yo que cada día estoy peor! Bueno, papá, ¿por qué tanta pena por Sarino? Ya encontraremos a otro hombre que lo suplirá No, no, Manuel A Sarino es muy difícil suplirlo Él era todo aquí Mayordomo, peón, todo Tú no debiste haberle herido en aquella forma Él quería a Delita Mientras que tú... Te juro que si lo hubiera sabido Jamás me habría acercado a la muchacha Me ofusqué Perdí la cabeza Créeme que estoy arrepentido Ay, ¿a qué no sabes qué soy? Ay, pues, pues no, no sé Adivínalo, adivínalo ¡Ay, ya sé! ¿Eres Juan? ¿Eh? ¿Juan? ¿Juan? ¿Qué Juan? ¿A poco? ¿A qué es este, don Telezaro? Pues claro que soy yo A ver, ¿quién es ese Juan? ¿A qué es este, don Telezaro? Y siquiera una bromita chiquititita A poco ya se puso celoso ¿A qué es este? Tan re bonito que es este No me toques, no me toques Porque me pones irrito Ay, ay, ay Oye, dame un besito Antes que venga mi canora Ay, qué aspeta enamorazada Bueno, pero... Más uno, ¿eh? Muy bonito, muy bonito Muy bien, señor don Telezaro Abusando de la inocencia de mi hija, ¿no? Pues si no estábamos haciendo nada malo, mamá A ver, a ver, conmigo las cuentas claras Usted es un hombre de gente, ¿no? Y no creo que va a abusar de la inocencia de mi hija, ¿entiende? Sí, ni canora, entiendo Ah, bueno, pues entonces ¿Cuánto es la boda? Ah, caray Pues hay que Teclita diga No Pues hay que lo diga mi mamá Pero no pongas esa cara, Telezaro Ni que te fueran a matar, hombre Pues mira nomás qué mujercita te llevas Ven a mis brazos, hijo mío Ven Ven, mamacita Ayah Por here ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué les pasa a estos que andan como acobardados. Es que no podemos, mi coronel. Nos agarran al descubierto. Ah, sí. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas? Agarra a tu caballo y síguenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aranza, muchachos! ¡No te haces! ¡Viva la revolución! ¡Suscríbete! 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 ¡Váyase! ¡Suscríbete! ¿Usted sabe lo que se arriesga una mujer que anda entre las tropas? ¡Suscríbete! 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 ¡Ese desgraciado, disparo! Algún día será. Ya nos veremos y me la pagarás. Ese día no llegará nunca, porque ese día lo mataré. Un cafecito caliente, coronel. Gracias, Adelita. Eres un ángel. ¿Un ángel con rifle y cartucheras? ¿Y cómo se siente? Muy mejorado. Creí que me iba para siempre, Adelita. Pero tengo el pellejo muy duro. No sé cómo pagarle lo bien que me ha cuidado. Usted sabe, coronel, cuánto lo estimo y cuánto lo admiro por valiente. No hago sino cumplir con un deber por lo bueno que ha sido con nosotras. Mire, Adelita, lo que yo he hecho por usted no vale nada. Eso y más se merece usted. Si viera qué contento estoy cuando la veo. Cuando está cerca de mí. Hasta se me olvida la tristeza que a veces siento de acordarme de mi viejecita. Mi pobre mamacita que dejé allá en mi pueblo. Si viera qué casita tan bonita tenemos. Llena de flores, de luz, de pájaros. ¿Cómo había de alegrarse mi viejecita si viviera allí con nosotros, Adelita? Sí, coronel, sería muy bonito. Pero yo tampoco puedo olvidar algo que... Conozco su pena y cómo lo envidio. Qué feliz sería yo si tuviera un cariño tan fiel, tan leal como el que usted le quiera. Pero vámonos, vamos a dejar estas cosas tristes. La voy a encaminar. ¿Qué hubo, pelón Ochoa? ¿Qué es eso que tocas? Es una cancioncita que estoy componiendo, mi coronel. Para una muchacha bonita que queremos mucho aquí en el regimiento. A ver, a ver, échale a pelón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, querida, todito me ha molado, me tiene lentina, quebrada la vida, los ojos llorosos, no más por su amor. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Arriba los ojos! ¡Eitale! ¡Rascateclas! ¡Échenos la montaña pa'cá! ¡Garito! ¡Rascateclas! 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 ¡No me hagas caso, hermano! ¡Ah, cuánto gusto me ha dado verte! ¡No me hagas caso, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Y Sabino! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¿Para haber llegado mi general Villa? Sí, pues ahí están ya los donados. ¡Qué gusto de verte, Sabino! ¡No me hagas caso, hermano! ¡No me hagas caso, hermano! ¡No me hagas caso, hermano! ¡Peniente coronel Eusebio Vargas! Por hora de mi general Villa, ataque usted la Plaza del Alto, debiendo penetrar por el Lago Poniente a las 11 de la noche, el 15 de septiembre del corriente. General de División, José Sánchez. Oye, Sabino, es un cenel alto, cerca de la hacienda de don Leandro. ¿O sí? Compañeros, quiero decirles que ahora tenemos nuestro himno, ¡La Adelita! Y aquí el compañero va a cantarla para que la conozcan. ¡Ella fue la Adelita! ¡Ella fue la Adelita! ¡Déjenme la Adelita! Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no la puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, y si Adelita fuera mi mujer, me compraría su vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel. Soy soldado y mi patria brillanta, para los campos que vaya a pelear. De la ofens Islam para el camino de Leandro, ¡Es sagrado que viera ser mi vida, la venía se llama la joven del sonido, ¡La vainilla que quiera governar! Yo me agradezco de mi única gracia, ruta en pie, te digo una cantera, y te cambio por otra mujer. Tu recato lo llevo en el centro, como en todo que me haga triunfar. ¿Qué coincidencia? ¿A quién le habrán hecho esa canción? Pues dicen que a una mujer muy bonita y valiente, que han dado en muchos combates. Cuentan que es una mujer honrada y que la acompaña una soldadera, que es más brava que un puñal afilado. Anda con las fuerzas del coronel Ramírez. ¡Suscríbete al canal! 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 farsa, ya no me muerdas, mejor vete a volar. ¡Pueblo! ¡Que vivan los héroes de la independencia! ¡Que nos dieron patria y libertad! Y en esta noche, mi padre, que celebramos la independencia, queremos al señor jefe de las armas y yo que ustedes se diviertan, porque vos no pudí, ¡por Dios! ¡Y esos mitoteros, que andan diciendo que estamos amagados por la revolución, se van a quedar chapos! ¡Sí, señores! ¡En este pueblo no entra la revolución! ¡Qué freno, mi freno! ¿Usted se puede hacer un apreciamiento municipal? ¿Qué fue freno? ¡Qué freno, mi coja gacha! ¡No entra nada! ¡Aquí es un! ¡Aquí es un! ¡Aquí es un! ¡Aquí es un! ¡Adelita! ¡Aquí es un! ¡Adelita! ¡Adelita! La plaza está a su disposición, mi coronel. Tengo órdenes de mi general Villa de que mis fuerzas y las tuyas se concentren en la hacienda de Cuatro Ríos. Apriétame y no me sueltes aunque me quites la resolución. Ni a mí, aunque me rompas los costillares. ¿Qué tiene que me lastimas con los carpuchos? A la roro, niña, y a la roro, ya. Y duermase el niño, y duermase ya. ¡Telésforo! Mira a ver qué tiene la niña. ¡Caray! No sabes ni meter la cuna de tu hija. ¡Ja! ¡Qué hombre este! Duermate el niño, duermate ya. ¡Qué bien el viejo y se lo llevará! Ya se ha reanimado. Ahora está un poco mejor, pero... Pero... Su corazón está débil. Sería necesario conseguir esto en la botica del pueblo. La dificultad está precisamente en ir al pueblo, ahora en poder de los revolucionarios. Esa es la cuestión. Somos tan conocidos y se nos está hecha de reaccionarios. Pues yo iré, papá. Pero considera que corres peligro. Yo iré, no te preocupes. Ten mucho cuidado, hijo, ¿eh? ¿Qué le parece, eh? ¡Qué alegres están los muchachos! ¡Eh! ¡Qué triunfo, mi mayor! ¡Qué triunfo tan bello, tan glorioso han tenido ustedes! ¡Eh! ¿Qué huele está esa vieja? No, no, señor, no. ¡Vámonos! Ah, sí. Sí, señor. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma? ¡Hijo! Sí. He estado muy enferma. Pero ahora tu llegada me consuela. Don Leandro. Sí. Gracias a él que tuvo la calidad de venir. No me he muerto. He estado mala, muy mala. Don Leandro. Venga, un abrazo, muchacho. Todo está olvidado. Entonces, ¿quieres decir que me perdona? No hablemos más de ello. Manolo es impulsivo, pero generoso. Y después arrepintió de haber procedido así con Adelita. Y Adelita, ¿dónde está? No tarde en llegar. Me suplicó que viniera yo primero. Pobrecita. ¿Cuánto habrá sufrido? Tengo tantas ganas de abrazarla. ¿Y a mí no me pide un abrazo? A ti no hay necesidad de pedírtelo. Mi viejita chula. Vaya. Qué alegría. Otra vez juntos. Señor, ahí traemos a un prisionero que agarramos en la carretera que va para el pueblo. A ver, a ver, a ver, ¿quién es ese? Es el hijo del dueño de esta hacienda. Que lo fusilen. Pero, hombre, mi mayor, ¿por qué lo va usted a fusilar? Si don Manolo es una persona civil e incapaz de meterle... Bueno, 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 ¿y a usted qué le importa? ¿Este es su amigo? Sí, señor, mi mayor, y usted también. Bueno, pues que los fusilen a los dos. No, no, señor, mi mayor, que lo fusilen a él solo. Llévatelo. Llévatelo y que lo fusilen inmediatamente. Y usted lo hace de aquí, ya le cayó gordo. Bueno, muchachos, con permiso de la concurrencia, ya que está aquí el licenciado, si en fuego que es tan leido y escribido, que nos cante una canción del norte, ¿qué dicen? Con mucho gusto les voy a cantar una canción que se llama Soy una flor. Arránquense, muchachos. Soy una flor, soy una flor, que huele bien, que huele bien. Un heliotropo de triste jardín, que en esta noche huele para ti. Soy una flor, soy una flor, que huele bien, que huele bien, un heliotropo de triste jardín, que en esta noche huele para ti. La noche oscura se tiñó de horror, la fuente llora porque faltas tú, y una lechuza del torreón voló hasta la cumbre de la sierra azul. La noche oscura se tiñó de horror, la fuente llora porque faltas tú, y una lechuza del torreón voló hasta la cumbre de la sierra azul. Soledad, soledad, ven a verme, niña, tú serás mi dueña, tú serás mi dueña, tú serás mi ondina. Soledad, soledad, en la tumba fría, velaré tu sueño por toda la eternidad. La noche oscura se tiñó de horror, la fuente llora porque faltas tú, y una lechuza del torreón voló hasta la cumbre de la sierra azul. ¿Y qué, Sabino? ¿Cuándo es la boda? ¿En cuánto es el hilo, mamá? Pensamos casarnos los cuatro juntos. Digo, no. Sabino con la Adelita, y la Catalina con mi hijo. Bueno, pues como yo he de ser el padrino, les prometo una boda rumbosa. Yo siempre te he estimado mucho, por honrado y por trabajador. Y a ti lo mismo, Canuto. Yo tengo muchas tierras de labrantío, y si quieren quedarse a vivir aquí, nada les ha de faltar para tener una vida tranquila. Tú puedes hacer feliz a Adelita, todo lo feliz que ella merece ser. Si vieras cuánto lamenté lo que ocurrió. Después me enteré que era una buena muchacha, que todo eran chismes de mi canora. Manolo mismo me confesó que siempre había sido seria y honesta con él. Mi hijo estaba sinceramente arrepentido. También Adelita me explicó todo. Ya olvidamos eso. ¿Pero está usted preocupado, don Leandro? Sí, por Manolo, que no llega. Le habrá ocurrido algo. ¿Qué salió? Sí. Fue por mis medicinas al pueblo. ¿Al pueblo él solo? Sí. Si el pueblo ha sido tomado por nuestras fuerzas. Si lo agarran y le... Sí, está en peligro. No hay tiempo que perder. Vente, Canuto. Vamos a buscarlo. Atelita, van a fusilar a don Manolo. Pues que lo fusilen. No, hombre. Bueno, vamos allá. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Con qué autoridad lo vas a ejecutar? El mayor Orozco me ordenó que lo fusilaran. Y con la licencia de usted me lo voy a tronar. El mayor Orozco no está autorizado para fusilar a nadie. Deja libre a ese hombre. Yo te lo ordeno. Vos. Yo lo fusilo porque me lo ordenó mi mayor. Preparen. Apunten. ¿Quién de ustedes se atreve a desobedecer mis órdenes? Muchas gracias, Amelita. Y perdónenme todo lo incorrecto que he sido con usted. ¡Atención, Amelita! No hay nada. Sí, muy rico. La María. Si no se fuera con otro, se seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buce de mierda, si por tierra en un tren militao. Si si acaso le muere en campaña, y se encuerda en la tierra la que da. Atenida por Dios de los huevos, con sus ojos me vayas a llorar. Si no se fuera con otro, se seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buce de mierda, si por tierra en un tren militao. ¡Gracias! Aún no me puedo acordar, Me he acostumbrado, a no sentir tu suspirar, después de cada hermosa entrega. Y no he podido asimilar, que ya no volverás, que ya no te interesa. Es tan difícil soportar este dolor, de no tenerte cerca. Y es más difícil en saber que desde ayer, eres mujer ajena. Con la llegada de la noche crecen más, mis ansias de tenerte. Y aunque yo sé que es por demás desearte así, no dejo de pensarte. No sé si el tiempo y la distancia alguna vez, me ayuden a olvidarte. Y mientras tanto seguirás viviendo aquí, en cada cosa que tocaste. Si pues tenías incondición, y era tan lindo nuestro amor, no me cae en la cabeza. Que por una discusión, sin pensar te dije adiós, y no me di las consecuencias. Maldito orgullo me ganó, y hoy tengo que apagar, con llanto mi inconsciencia. Con la llegada de la noche crecen más, mis ansias de tenerte. Y aunque yo sé que es por demás desearte así, no dejo de pensarte. No sé si el tiempo y la distancia alguna vez, me ayuden a olvidarte. Y mientras tanto seguirás viviendo aquí, en cada cosa que tocaste. Si fuiste mía sin condición, y era tan lindo nuestro amor, no me cae en la cabeza. Maldito orgullo me ganó, y hoy tengo que apagar, con llanto mi inconsciencia. Maldito orgullo me ganó, y hoy tengo que apagar. Maldito orgullo me ganó, y hoy tengo que apagar. Aún no me puedo acostumbrar a no sentir tu suspirar Después de cada hermosa entrega Y no he podido asimilar que ya no volverás Que ya no te interesa Y es tan difícil soportar este dolor de no tenerte cerca Y es más difícil al saber que desde hoy eres mujer ajena Con la llegada de la noche crecen más mis ansias de tenerte Y aunque yo sé que es por demás desearte así No dejo de pensarte No sé si el tiempo y la distancia alguna vez Me ayudan a olvidarte Y mientras tanto seguirás viviendo en cada cosa que tocaste Si fuiste día sin condición y era tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Más rico orgullo me ganó Y hoy tengo que pagar Muy caro mi inconsciencia Si fuiste día sin condición y era tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza No me cabe en la cabeza Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Más rico orgullo me ganó Y hoy tengo que pagar Muy caro mi inconsciencia Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Que por solo una discusión sin más pensar te dije adiós Creíste sería fácil, seguir sin mí la vida Se te hizo muy poquito lo que yo te ofrecí En busca de experiencia te fuiste a la aventura Tirando a la basura el cariño que te di Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí Que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que hoy te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas, viviré en tu corazón Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí Que si volvías de mí Que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que hoy te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Me puedes maldecir Si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas, viviré en tu corazón Si con eso ¡Oh, oh! Mala suerte, mala suerte Algo más se interpone a nuestro amor Nada ya no concreto Mala suerte Si el destino nos condena a pársela Yo quisiera estar lejos, muy lejos Más dejarte yo nunca lo haría Recordando que fuiste muy mía Hoy deseos me mata tu amor Tú bien sabes que te quiero Que sin ti yo jamás podría vivir Porque un amor como el primero Queda impreso para siempre hasta morir Yo quisiera estar lejos, muy lejos Más dejarte yo nunca lo haría Recordando que fuiste muy mía Hoy deseos me mata tu amor Más dejarte yo nunca lo haría Más dejarte yo nunca lo haría Yo quisiera estar lejos, muy lejos Yo quisiera estar lejos, muy lejos Más dejarte yo nunca lo haría Recordando que fuiste muy mía Hoy deseos me mata tu amor Yo traigo una pena muy dentro del alma Ni dentro del pecho yo traigo un dolor Por tu cruel falsía yo vivo sufriendo Me estoy consumiendo, no más por tu amor Tú sabes lo mucho que sufro tu ausencia Tú sin clemencia te burlas de mí En cambio yo quiero poder olvidarte Quisiera matarte, quisiera matarte Para verse así Para verse así Te olvido y cesa mi sufrimiento Porque el dolor que yo siento Ya no lo puedo aguantar Me estoy muriendo de celos Se está amargando mi vida Al pensar en aquella mañana Con otro te has de casar La vida otra vez a la mala me trata Sabiendo que te amo Sabiendo que te amo te apartas de mí Y aunque culpa tengo de haber sido pobre Pero a cambio de eso mi amor yo te di Maldita por esa maldito dinero Maldito sea el mundo por su falsedad Sírvame otra copa señor cantinero A ver si borracho mi pena se va Para ver si así te olvido y cesa mi sufrimiento Porque el dolor que yo siento Ya no lo puedo aguantar Me estoy muriendo de celos Se está amargando mi vida Al pensar en aquella mañana Con otro te has de casar Me estoy muriendo de celos